Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a un nuevo programa de Bademecum Veterinario, este espacio semanal que dedicamos a comentar las novedades en las que trabaja la industria de la sanidad animal. En la apertura de hoy, un experto en nutrición equina nos habla de avances tecnológicos que, aplicados en la dieta y la ración, mejoran el rendimiento del caballo. La nutrición se va modificando, se va haciendo investigaciones y se van notando nuevos rendimientos en cuanto a lo que es nutrición equina. Nosotros en este momento estamos con temas de productos a base de aceites que aportan omega 3 y omega 6. Y después estamos también con combinaciones de varios suplementos en un solo producto que eso más que es un avance es promocionar un producto que facilita el tema del día a día, de racionar día a día. Hoy en día nosotros, la firma nuestra, tiene muchos productos y lo que tratamos de hacer es que la persona que esté encargada de la ración no se le genere un problema en el momento de dar de comer, sino de facilitar el trabajo. Entonces, lo que hicimos es juntar varios productos en uno y de esa forma se hace más fácil la implementación de la ración diaria. Hablamos de omega 3. ¿Para qué tipo de caballos se utiliza ese producto? Ese producto es para caballos, todo caballo competitivo, o sea que está en plena competencia, es ideal darle un aporte de omega 3 y omega 6, algún suplemento. Estos son envases de aceites. El nuestro es un bled de aceites con chía, canola y le das una dosis diaria de 50 centímetros cúbicos a 80 centímetros cúbicos. Y este producto te sirve tanto para caballos como acá que están compitiendo en freno de oro, como caballos de carrera, caballo de polo, caballo de salto. Es para todo caballo que está en una actividad competitiva alta. Este producto, bueno, fuimos buscando la mejor combinación de aceites y que aporten la mejor calidad de omegas y sobre todo la chía que se usa mucho en alimentación humana. Bueno, la estamos implementando en lo que es la nutrición equina. ¿Cómo hicieron la investigación en la empresa para llegar a crear este tipo de alimentación? Hay muchos estudios que vienen de afuera, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, donde nos confirman los resultados de este tipo de aceites en cuanto a actividades en mejora del metabolismo, tanto energético como también lo que es problemas inflamatorios. ¿Cómo se nota la evolución en los equinos comiendo este tipo de productos? Esto lo vas viendo en el rendimiento, en la respuesta al rendimiento del caballo. En el transcurso tenés que esperar unos 30, 45 días, darlo continuamente y vos vas viendo después el rendimiento que va mejorando el caballo. En los caballos deportivos, pura sangre, ¿la mejora es sustancial? Sí, sí, te diría que no solo en el deportivo, o sea, en pura sangre. Hoy nosotros tenemos, Argentina tiene una larga historia en lo que es turf, en carrera, pero también están surgiendo estos resultados en caballos. Hoy estamos en la exposición de nuestros caballos, donde es la FIC, que es una prueba de caballos criollos, competencia entre caballos brasileros, paraguayos, uruguayos y argentinos. Y es, en Argentina, dentro de toda esta prueba, bastante novedosa. No es como el turf argentino, no tienes la historia y la trascendencia, pero también se ven los resultados en esos tipos de caballos. ¿Y cómo evolucionan los caballos? Mirá, esto es como todo tipo de trabajo, no es magia. Hay que implementarlo, como te decía, tenés que darlo entre 30 y 45 días para empezar a ver, notar los cambios, ¿no? Y vos vas a notar cambios a nivel metabólico aeróbico, vas a lograr mayor resistencia, mejor recuperación, vas a tener un mejor estado del caballo en sí. Y después, no sirve dar un producto tan solo durante un mes para una competencia, sino esto es algo que tiene que ser diario y durante un largo plazo. O sea, no sirve nada darlo por 30 días, tenés que darlo desde el día cero por seis meses o lo que dure tu temporada de competencia. Este producto, ¿ustedes lo exportan? Hoy estamos exportándolo a Chile, a Uruguay, sí, también se exporta a Perú. Y bueno, la idea es ir llevándolo a todo lo que es Centroamérica. ¿Hay otras innovaciones tecnológicas? En cuanto a tecnología, no. Lo que te comentaba era, más que nada, innovación en cuanto a la forma de administrar la ración. Armar un producto que tenga todos los requerimientos que un caballo deportivo de alta competencia necesita. En un solo producto. Y de esto facilitas la ración diaria. Y lográs así, en un solo producto, juntar varios productos. Entonces aportás, por un lado la energía, por otro lado la proteína, por otro lado productos como vitamina E, selenio y cromo, para mejorar la actividad de la fibra muscular y la calidad de la fibra. Y por otro lado también trabajas todo lo que es la resistencia y la recuperación del caballo deportivo. Entonces en un solo producto vas a lograr varias funciones. Este producto que te estaba comentando era Equidad y Toro, que es una ración que viene con cereales, con complejos vitamínicos, minerales, y aparte tiene este blend de aceites con omegas. Y también le aportamos un poco de melaza, que también te aporta como palatabilidad y aporte de energía. Y después implementamos el mismo sistema para lo que es caballos de carrera, que es Equidad Premium, que es un producto también con el mismo objetivo. Tratar de obtener una sola ración en un solo producto y así facilitar el trabajo del peón de Stutt, y que no se le genere un problema a la hora de tener que racionar y no saben si dan un producto u otro, sino en esto das todo en uno. ¿Cómo reacciona el mercado ante estos productos? Y el cambio es un desafío, porque el cambio de mentalidad en cuanto a la cuida es difícil, pero en cuanto ven lo práctico que es y los buenos resultados, lo van implementando de a poco. Ustedes años atrás idearon los cubos de alfalfa. ¿Cómo fue la evolución del negocio? El cubo de alfalfa fue una novedad, fue un cambio de paradigma. Estábamos acostumbrados a usar el aporte de forraje en cuanto a un fardo o en cuanto a un rollo. Y bueno, cambiar la forma de presentación de un forraje como es el cubo en contra del fardo y el rollo fue algo novedoso, difícil en el comienzo, pero después cuando uno lo empieza a implementar en las caballerizas ve los buenos resultados que dan y lo práctico que es, entonces ahí se empieza a hacer, como nosotros decimos, el boca en boca y la gente empieza a probarlo y a querer usarlo. La misma idea de facilitar, hacer trabajo más práctico para el peón de campo. Desde ya, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Es momento de presentar a las empresas del sector veterinario que nos respaldan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédense con nosotros en Canal Rural. En las jornadas Taurus que se realizaron en la capital federal hubo un panel en el que se debatió si la vacuna RB51 es una herramienta efectiva para el control de la brucellosis bovina. Esta es la charla que mantuvimos con uno de los expositores, el coordinador del programa de sanidad animal del INTA. La participación nuestra en las jornadas de Taurus aquí en Buenos Aires fue para establecer un panel de discusión sobre el uso de una vacuna complementaria que complemente el plan de vacunación de control de la brucellosis bovina en la Argentina. Así que en ese sentido fuimos convocados, digamos de alguna manera, por Sergio Marcantonio, el jefe del programa de brucellosis, el doctor San Martino y yo, para presentar diferentes aspectos de la enfermedad y en fin, abrir un poco el debate sobre el uso y sobre la posibilidad, la gran posibilidad que tenemos ahora de incorporar una herramienta nueva para el control de la brucellosis bovina en Argentina. ¿Cuál fue la temática suya en especial? La temática mía fue, básicamente, apuntar al control de la brucellosis, que no es solamente la aplicación de la vacuna, sino que el uso de la serología, aprovechando que tenemos una red de laboratorios excelente en la Argentina, pero también de las medidas de manejo que tienen que ver con el veterinario actuante, el responsable sanitario de llevar adelante un plan de control de brucellosis en el ganado de cría o en la lechería, y además poner en contexto el uso de esta vacuna, RB51, en países de la región, desde Estados Unidos, pasando por México, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil, Brasil, Paraguay, Bolivia, y para plantear esa pregunta de por qué Argentina no usa la vacuna RB51, que sí la están usando hace muchos años otros países y están controlando la enfermedad. Así que el debate se dio y creo que vamos a seguir avanzando muy positivamente en ese sentido. ¿Por qué no se usa esa vacuna en Argentina? Bueno, esa vacuna fue prohibida hace algunos años acá en Argentina a raíz de un ensayo que se hizo a nivel del Senasa, donde no cubrió las expectativas que se habían planteado en ese momento. Nosotros pensamos, bueno, desde el punto de vista del INTA, o yo como coordinador del Programa Nacional de INTA, que nosotros tenemos que hacer actualmente un pequeño ensayo consensuado con Senasa y con el resto de las entidades que nuclea a la ganadería argentina para concluir, yo creo que va a ser muy positivo, concluir y poder modificar alguna resolución que permita la incorporación de la vacuna. Así que ese fue el sentido y el sentido que tenemos ahora junto con la gente del Senasa, sobre todo con el jefe de la campaña, y creo que vamos a apoyar en todo sentido el uso de una herramienta que nos parece muy importante, que tiene muchos antecedentes a nivel mundial y sobre todo en los países de la región. Así que vamos a ir pensando positivamente que se va a aprobar. ¿Es un problema grave la brucellosis? Bueno, es un problema, es difícil ponerle números o ponerle porcentajes a la brucellosis, porque solamente con pensar que un tambero o un personal de campo por tocar un aborto o por levantar un feto se infecte ya es un problema. La enfermedad es una zoonosis, afecta al humano y es muy sensible la aparición de casos en humanos cuando están comprometidos con el manejo irracional de los abortos, por ejemplo, de los fetos, o con el consumo de leche que esté contaminada. Así que esto también contribuirá al control de la enfermedad. Por eso se dice, se habla de una salud, el control integral con una vacuna complementaria que mejore el control, que baje la prevalencia y que baje y que corte el problema de los abortos. ¿Cómo capacitamos para un buen manejo del rodeo, para evitar todo este tipo de complicaciones? Bueno, yo creo que en muchas instituciones, las universidades, el INTA, el SENASA, ofrece cursos de capacitación, ofrece charlas, ofrece reunión con extensionistas y, por supuesto, con el personal de campo. A mí me ha tocado muchas veces ir a un establecimiento donde hay brucellosis. Es importante realizar cursos de capacitación para los veterinarios, pero también hay que hacer capacitación en el contexto rural, en el contexto de los empleados que manejan carnes o subproductos alimenticios en la faena. Todo eso creo que hace un conjunto muy importante de capacitación para el personal de trabajo, para los profesionales, para que todos entendamos que es un problema zoonótico, es un problema que afecta a la salud pública y que además es necesario en el contexto internacional, en el comercio internacional, ser un país libre de una enfermedad como la brucellosis, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para articular entidades públicas, como la suya, el INTA o el SENASA, con los establecimientos de cría y de recría? Bueno, el eje fundamental podrían ser los colegios veterinarios de las provincias, como en el caso nuestro, el Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires, que los colegios tienen que preocuparse por sus afiliados, que son los veterinarios. Y nosotros decimos que los veterinarios son el fusible, porque cualquier problema sanitario que hay enseguida va sobre ellos, porque ellos son los responsables del uso de buenas vacunas, del control y el manejo de estas enfermedades, podemos hablar de la tuberculosis, así como de la brucellosis. Entonces son dos enfermedades que tienen un programa de control, tienen capacitación, tienen difusión. Nosotros desde el INTA hacemos reuniones periódicas con productores y con los entes veterinarios para hacer ese tipo de capacitaciones. Así que creo que el nexo es el veterinario acreditado, responsable, que tiene que estar capacitado, tiene que tomar cursos, tiene que estar actualizado. Y en ese sentido creo que tenemos una importante tarea las instituciones oficiales, por supuesto el SENASA, que es policía sanitaria, pero nosotros también como INTA creo que tenemos una tarea muy importante y la venimos haciendo hace muchos años, ya sea como un trabajo individual cuando vamos a un campo, explicarle y devolverle los resultados de ese diagnóstico que hacemos y recomendarle lo mejor que se puede hacer para el control, por ejemplo, de la brucellosis. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Enseguida continuaremos hablando de sanidad animal en Bademecum veterinario, tal como lo venimos haciendo desde hace 25 años acá en Canal Rural. Quédense con nosotros, hacemos una pausa y ya volvemos. Sanidad animal en Bademecum veterinario. Seguimos informando sobre sanidad animal en Bademecum veterinario. Asistimos a una charla en la que un especialista habló acerca de estrategias de reproducción en rodeos de cría. En la siguiente nota, un resumen de sus principales conceptos. Bueno, hoy tuvimos una reunión interesante convocada por el laboratorio Biogenesis Vagó y yo como equipo técnico de Select de Bernardi me tocó discutir un poco estrategias de inseminación artificial a tiempo fijo, protocolos de sincronización tanto para una primera y una segunda inseminación para tratar de mejorar los índices, la eficiencia reproductiva del rodeo de cría. Sabemos que es muy importante en el rodeo de cría preñar la mayor cantidad de vacas posibles en el primer mes de servicio y que existen estrategias muy eficaces como son la suplementación o mejorar la oferta de forraje, la calidad nutricional y también una estrategia muy efectiva como es el destete precoz. Pero esta es otra herramienta que tenemos los veterinarios para poder inducir el celo en esas vacas, sobre todo en vacas que pueden estar en anestro y a partir de usar estos protocolos de sincronización estimular el celo y hacer que esas vacas se preñen más temprano. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, básicamente los medicamentos que utilizamos, los que mayor impacto tienen en este efecto de mejorar la ciclicidad son la progesterona, son dispositivos intravaginales de progesterona y aplicación de gonadotrofina coriónica equina que estimula el crecimiento folicular y en esas vacas que están con ternero al pie y que están exigidas en su balance nutricional, en su balance energético, esta combinación de estos dos medicamentos estimula el celo. La reinseminación tiene que ver con una estrategia que es un poco más compleja porque requiere de mayor encierre de los animales y un manejo un poco más intensivo, pero es claramente una estrategia que está disponible. O sea, uno puede iniciar la temporada de servicios con un protocolo de sincronización y una inseminación y con el tiempo, digamos, a los 25, 28, 30 días, hacer un diagnóstico de gestación e iniciar un protocolo 7 días previos o 5 días previos a ese diagnóstico, volver a reiniciar, a aplicar otro protocolo para preñar a aquellas vacas que no se preñaron a primer servicio o aquellas que perdieron la gestación y también vacas que en anestro que no respondieron al primer protocolo y que no entran en celo, tratar de estimular a que entren en celo y se puedan preñar lo más temprano en la temporada de servicio. ¿Cuál es la ganancia para el sistema productivo de utilizar estas técnicas? Bueno, hay varios trabajos que comparan sobre todo el peso de los terneros por usar estas estrategias y si bien es un poco variable, hay datos que muestran que se destetan terneros que son 15, 20 kilos más pesados, lo que pasa que, bueno, ahí no hay un número absoluto, sino que va a depender mucho del rodeo, del grado de anestro que tengas el rodeo, también de la mejora genética que esos toros con los cuales uno insemina generan en el rodeo, entonces ahí va a haber una variación, pero claramente uno logra mayor preñez de cabeza, por lo tanto esos terneros al momento de este tesón tienen mayor edad y la mejora genética sea que sean también más pesados, por la edad y por la mejora genética. ¿Es preferible utilizarlos en grandes rodeos o sirve también para utilizarlos en pequeños rodeos? Sí, en ambas situaciones, en rodeos grandes es bastante más desafiante y bastante más complejo porque uno está trabajando con vacas que tienen ternero al pie, esto en vaquillonas es diferente, es más sencillo, pero en vacas que están con cría al pie es un poquito complejo, es más complejo todo lo que tiene que ver con encierres y el cuidado que hay que tener para que la vaca no pierda su ternero, entonces por ahí en rodeos chicos, rodeos seleccionados, a lo mejor es un poco más fácil la aplicación y en rodeos más grandes es un poco más desafío, pero bueno, los beneficios están en ambas situaciones. Estos tratamientos que se utilizan, básicamente estos dispositivos de progesterona, es una progesterona intravaginal que se coloca en un dispositivo que produce bajos valores, digamos, no son valores que alteren la fisiología del animal, sino que generan valores en sangre que estimulan la ciclicidad, la progesterona ahí por ese tiempo favorece la secreción de gonadotrofinas, que son las hormonas que estimulan el ovario a crecer los folículos y después tenemos este medicamento que se denomina gonadotrofina, que se administra al retiro de ese dispositivo y también tiene acción FCH y LH, que son las gonadotrofinas, son las hormonas que estimulan el crecimiento de los folículos en el ovario, entonces esos ovarios inactivos propios de vacas que están con el ternero al pie y con alguna restricción alimenticia, se ven estimulados por estos tratamientos y la vaca puede crecer el folículo, puede ovular y puede eventualmente quedar preñada. ¿Se está trabajando en hormonas sintéticas? Sí, hay desarrollos en este tipo de productos, hacerlos en forma sintética porque eso podría tener muchos beneficios, este tipo, por ejemplo el caso de la SG, que hay opciones sintéticas y se sigue trabajando en mejorarla y generar nuevos productos de origen sintético, digamos permitiría mayor bioseguridad, menos riesgo en la transmisión de enfermedades, pero también producirla más masivamente, bajar el costo y con todos los beneficios que eso tiene. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora abrimos en Bademecum Veterinario el segmento dedicado a la salud de nuestras mascotas. Asistimos a la presentación de un microchip para animales de compañía con el que se busca prevenir enfermedades y también facilitar el seguimiento de la historia clínica. Hoy estamos lanzando al mercado un producto que es un microchip en el cual también reforzamos este concepto de mantener identificadas a nuestras mascotas en las cuales nosotros depositamos nuestro cariño y todos nuestros momentos durante los días en nuestras casas. El uso del microchip en varios lugares del mundo es obligatorio. Acá en Argentina todavía no contamos con una reglamentación que lo haga obligatorio. Sí tenemos zonas en las cuales el país se está fomentando la identificación cada vez más, se está fomentando un uso cada vez más frecuente de la identificación de nuestras mascotas. Nosotros venimos a reforzar un poco eso y a darles una mano al veterinario con una herramienta más en la cual puede hacer el seguimiento de las historias clínicas de los pacientes que va atendiendo y que va identificando día a día en su consulta veterinaria. Con la utilización del microchip, la facilidad que va a tener el veterinario es de tener al momento de ser leído ese microchip, la información última que fue cargada en la nube, en el banco de datos que contamos nosotros hoy en día con este microchip, en el cual el veterinario, como te decía, va a contar constantemente con la última información que fue cargada en la nube y su historia clínica al día, obvio. ¿Eso va a necesitar un lector para la computadora? Exactamente. No un lector para una computadora, es un lector portátil, el cual se carga mediante USB, como se cargan hoy en día todos los aparatos que estamos usando en el día a día. Y el veterinario lo puede tener constantemente encima, en el caso de que se encuentre algún perrito o algún gatito perdido, saber de quién es, dónde vive y cómo poder contactarse con esa persona para poder devolverlo. Como así también, reforzando esto de que pueden tener la historia clínica actualizada. De esta manera le ponemos punto final al programa de hoy, no sin antes recordarles que pueden ver todos nuestros contenidos en la web de Canal Rural y también en nuestras redes, donde ya superamos los 22.000 seguidores. Y como siempre les decimos, cuiden a sus animales. Vean, va de mecum veterinario. Será hasta la próxima y a pasarla muy, pero muy bien.